Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, cómo estás Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No serás tan facilitas como aquellas muchachitas Con los que yo siempre te he mirado andas Y si te llevo rosa Cómo quieras en el van a marchitas Y si te llevo serenata Cómo quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pida por esa boquita hermosa Que por te daría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que verá en pensación y a los miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme enganear Y si te llevo rosa Cómo quieras en el van a marchitas Y si te llevo serenata Cómo quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pida por esa boquita hermosa Que por te daría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que verá en pensación y a los miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme enganear Ay, ay, ay Ay, ay No soy tan malo como dicen por ahí Gracias por ver el video.